A patada limpia, unos policías en Texas intentaron entrar al apartamento de la persona incorrecta. Vea aquí cómo los uniformados que atendían a una llamada por violencia doméstica se equivocaron de puerta. Adentro estaba una mujer y su novio, quien por cierto estaba armado. Los oficiales admitieron su error, pero la inquilina ahora presentó una queja a la policía por su puerta y cerraduras rotas. Y también por el miedo que sintió a que todo terminaría mal por ser una mujer de color. Las autoridades ahora están investigando.